A mayor índice de aceptación del Gobierno Nacional, mayor índice de nerviosismo. Encuestas favorables. Lo dice el diario La Nación los domingos, que Cristina tiene 40% de intención de voto. Diario La Nación, domingo 28 de septiembre, Joaquín Morales Solá. Los jóvenes que rodean a la Presidenta leen las encuestas y descubren que Cristina tiene alrededor del 40% de aceptación social. Cristina tiene 40% porque ante todo es el fenómeno de liderazgo político más fuerte de la Argentina. Tiene un desempeño y un liderazgo político muy marcado y el kirchnerismo ha manejado la agenda política de este país desde hace 12 años. Y de alguna manera la oposición y también los periodistas, analistas, somos comentaristas de kirchnerismo. También podríamos ser comentaristas de algunos logros de la oposición. Lo que pasa es que... Es que no hay. No. Es que no hay. No. En el marco de las encuestas que demuestran un escenario favorable para el Gobierno Nacional, se puede ver que lo que está cada día más alto es el índice de nerviosismo de algunos periodistas y candidatos. Lo que yo estoy convencido en estas últimas semanas es que o hacemos algo distinto o el resultado puede ser, no diga que sí, no digo que sí, pero puede ser que el Frente para la Victoria en el 2015 continúe al Gobierno. Y entonces vamos a ser responsables. Creo que está diciendo, ojo, ojo, quizá hemos dado por sentado que el Gobierno ha fracasado, pero puede ganar. Sí. Sí, claro que sí. Quien conduce, maneja al Estado como propio, como lo hace el kirchnerismo, tiene un poder electoral fenomenal. Ante eso nos estamos enfrentando. Y del otro lado, división. Claro, totalmente funcional. Pero no es una división porque uno piensa blanco y otro piensa negro. Casi decimos exactamente lo mismo. Y entonces lo que creo es que tenemos que tener un acto de grandeza. Una vez. Es decir, antes de las primarias. Porque creo que esta vez se puede ir a las primarias y en octubre se define. Yo tengo seria duda que vayamos al balotage. Porque hay toda una locuración de que en el balotage el oficialismo pierde. ¿Y si van en primera vuelta? Que mal nos caería, ¿no? Bueno, sí. Entonces nos vamos a pasar acá dando explicaciones. Sería un fracaso de la democracia. Sería un fracaso de la democracia. No, sería un fracaso de nosotros. Nah, fracaso de la democracia, dijo. ¿Qué le pasa a este señor? Está casi tan irascible como... ¡Jorge! Toda la oposición junta, no junta un balde de bosta. Y la oposición no sirve absolutamente para nada. Macri, Scioli, Massa, Altamira, Wiener, Carrió, etc. No sirven para una mierda. Están en la loma del orto aplaudiendo como los demás hacen algo. Ah, pero qué bien, Jorge. Sigamos con lo nuestro y con lo que les cuesta pasar este trago amargo. Ojo, eh. Que Castro estuvo un poquito más sutil que el hombre que se la agarra con un nene de 11 años. Uno ve lo que sucede en UNEN, que fue la experiencia más interesante de las internas del año pasado. Y hoy está al borde de la destrucción. Una falta de capacidad para construir algo común. ¿Ustedes son conscientes de esto de esta responsabilidad? Sin ninguna duda. Porque eso es una defraudación para la gente. Sin ninguna duda. Si no, no lo diría. Creo que el término defraudación es un poco fuerte porque... Pero es así. UNEN fue un fenómeno de la capital federal. Una falta hasta de estrategia. UNEN es el único espacio que puede tener candidatos en todas las provincias. Y de hecho eso es lo que pasa cuando Macri y Massa se disputan los candidatos de UNEN. Ahora. Eso se está perdiendo todos. No sé si se están perdiendo. Pero ¿y cuánto aguanta eso a la hora? Porque se acerca la hora de definiciones y si uno ve tanto revuelo, dice cuando surjan las candidaturas, se rompe eso. Matín, gustó muchísimas gracias, eh. Y ojalá... ...puede haber debate. Hasta el momento parecen estar juntos y revueltos. Hay debate. Lo que pasa es que tenemos que darnos... Debate, no. Y va. Si de nerviosismo hablamos, le llegó el turno acá arriba, que hace poquito reventó todos los... Terremómetros. Yo te voy a decir lo siguiente. Hace tres meses que vengo diciendo vienen de nuevo por ustedes. TN a dos voces. Los llamé a los directivos de Clarín. Los llamé a los directivos de Clarín. Le dije, vienen por ustedes, articulemos una estrategia. Y nadie me escuchó. Si en la propia Radio Mitre el candidato es un candidato que no puede explicar el dinero de su campaña que viene del narco, ¿qué querés que haga yo? Vamos a preguntarle al Grupo Clarín por qué apoya a Massa. Ahora, yo voy a defender al Grupo Clarín porque es parte de la prensa libre de la Argentina. Vamos a preguntarle al Grupo Clarín porque apoya a Massa. Es parte de la prensa libre de la Argentina. Porque apoya a Massa. Y yo lo digo porque los voy a seguir defendiendo. Y yo lo digo porque los voy a seguir defendiendo. Ajá. Para terminar, escuchemos a este capo de la cornisa que te invita a debatir, te pregunta y si no le cabe tu respuesta, se le ponen los rulitos... De punta. Hay un grupo, un sector del antiquircerismo que opera como 876, como 678 al revés. ¿A qué me refiero? A que si vos agarrás y decís este gobierno no es nazi, te dicen, ah, entonces sos kircherista. Ah, claro. Y la verdad es que este gobierno no es nazi. Yo no creo ni mucho en nadie. ¿A quién vas a votar? De hecho, todavía no lo sé. Vos sos muy crítico con algunas cuestiones y vos decís hablar de que no existe libertad de expresión. Yo no digo que no existe libertad de expresión. Y más o menos. Yo, no, mentira. Es una mirada kirchnerista. Hay un grupo, un sector del antiquircerismo que si vos agarrás y decís este gobierno no es nazi, te dicen, ah, entonces sos kirchnerista. Ah, claro. Y además te voy a dar un dato. No me apuntes con ese D diciendo mirada kirchnerista. No, 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 sí, te digo. ¿Vos lograste libertad de expresión? ¿Vos lograste libertad de expresión? No, te voy a dar un dato. Sí, pero no dije que en este país no había libertad de expresión. ¿Vos decís que el gobierno directamente quería terminar con el periodismo crítico? Bueno. ¿Tan así? ¿Me lo estás preguntando en serio? Sí, están así. Pero bien, pero... Bueno, es uno... A ver, ¿qué más que...? Lo que le faltaba era juntarse con el presidente ruso Putin, que es uno de los gobiernos que en el ranking de libertad de expresión está último. Pero claro, obviamente. Yo voy a decir de todo, acabo con un megáfono en la calle. Si es que no me pasa nada. Si es que no me pasa nada. Digo que está muy condicionada y sigue estando muy condicionada. ¿Te parece? Sí. Yo te haría un Santiago del Moro y te diría se te cae un poquitito el kinerismo. Ah, entonces sos kirchnerista. Ah, claro. Se te cae un poquitito el kinerismo. ¡Durísimo!